chicos es hora se me había olvidado por completo que hoy 9 de septiembre teníamos el primer capítulo de pokemon evoluciones y esta gran sorpresa que nos llevamos si no me recuerdo ya nos habían comentado que era la primera ocasión que íbamos a tener a la versión de español pero latinoamericana no sé no sé qué tan bueno o malo sea ahorita el doblaje no sé quién esté a cargo de este doblaje de pokemon evoluciones espero espero que sea algo bastante top es la primera vez como ya les digo que no vamos a tener un doblaje este castellano así que tendremos que darle gracias a pokemon por por primera vez voltear hacia latinoamérica y decir bueno están haciendo las cosas bien con pokemon jornades pues vamos a darle la oportunidad para ver qué tal se desarrolla en pokemon por español latinoamericano no me voy a apoyar absolutamente nada más que la comparación que mi hermanito kevin hizo con respecto a dande o leonel muy complicada la comparación en pokemon jornades es un niño joven y acaso un adulto top todo pecho así que vamos a disfrutar de pokemon evoluciones vamos vamos con ello empezamos 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 con es que la animación que les digo también va a ser una brutalidad con el primero corving night no este no tengo idea también hubo mucho spoiler en comparación a lo que trataba la lo que es esta este capítulo o esta miniova pero más o menos decía no los lugares que ya habíamos visto pero de una forma diferente con un pica chú dándonos este vistazo lineal algo así por este desean en la previo y ok vamos ok hostia la y hoy oigan la la animación sube el escarboni grouki toxitri el aspirante contra el campeón imbatible hola dande dande este si es un dande que impone ok y está recordando lo que pasó en la noche negra eternautus deshizo a sus pokemon y me imagino que se lo dejó supercaut que que animación joder que hermoso que sublime no sé por qué pero se me hace muy muy cuadrado dande o sea este si es un dande que impone no el de jornex inclusive se ve más badass que el de que habíamos visto ya en animaciones previas de pokemon alas del crepúsculo efectivamente no están diciendo lo que pasó no sé se me hace español castellano según yo lo agarré en latino pero también así como que un y un ja no es como que y un uaa no es como que mucha mucho doblaje pero en fin tenía que ver algo malo no obviamente la va a romper eso ya no lo sabemos de memoria es que el brillo de la pokemon aquí se ve impresionante ya no se habíamos acostumbrado este charizard se acuerdan de la de la de pokemon tune hola que buena hola pobre charizard le ha de haber dolido bastante abe maría se salió quien salió charizard hola charizard si si da miedo jeje hostia hola charizard campeón hermano hola charizard 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 Creo que lo agarré en español Latino o en castellano Y si este es el latino No sé Donde son argentinos Ustia Bueno esto ya lo sabíamos Lo que hay que disfrutar es completamente La animación porque se ve bestial No entiendo por qué está ese recuadro En negro Pero yo lo veo bestial O sea Zamazenta se ve Increible Zacian otro Otro gran Pokémon Dawul le dijo Donde está K.Jow Pero feo Feo, 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 feo Me gustó Charizard Del Lionel Ok O sea Creo que los capítulos más importantes Van a ser del 4 al número 1 Es decir de Porcino Hacia abajo Porque Bueno esto ya está muy repetitivo Es la tercera vez que vemos algo por el estilo Tendrá Pokémon Journate Salas del Crepúsculo Y aquí Sí El Sol y Luna Ok Ultraentes Kalos me importa bastante Por lo de Cernias Y lo que puede ser Ibelta Y de ahí para abajo Va a ser una sorpresa Porque si es verdad Pero la animación Que ya hemos visto Pero la animación Puede ser brutal Ok Capturado Eternatus O Eternatus Como dice el presente Perdón Pero es que Se ve bestia Eternatus Hostia Hostia Ah miren ahí Quien está Ok Muchos Miren nada más Se ve importante Roxy Y Y Berto Yo estoy seguro Que la próxima semana Dentro de 15 días Tendremos a Berto Ya les diré Por qué En un video Próximo Ok Pokémon Evoluciones Vamos a cortar Esto El campeón Porque esto puede ser Copy Bastante cheto Obviamente Son los créditos Ustedes ya no van a ver Los créditos Porque no va Yo lo voy a adelantar Tantito Y Sí Sí Como pueden ver Mi reacción Pues no es como Que sea muy épico Y es verdad Ya hemos vivido esto Por lo menos Unas dos veces Si no mal recuerdo No me acuerdo Si en Crepúsculo No estoy seguro En Crepúsculo Pero sí Tuvimos una animación Más o menos Idéntica Pokémon Journey Y ahora Pokémon Evoluciones No hay nada nuevo Además El diseño Se ve brutal La animación Se ve muy linda Creo que me equivoqué Y escogí La versión español Castellana No sé si existe La español Castellana Pero si es la latina Pues no se escuchaba Muy latina En fin Pues te los digo No es que no esté bueno Pero Es que es lo mismo Que ya habíamos visto Y de verdad Me duele Decir que lo único Más importante Que vi aquí Fue la animación Porque sí En verdad Lo que más me importó Fue la animación Vimos nuevamente A Roxy Vimos otra vez A Berto Que ojalá Que ya lo veamos En el anime Junto a Roxy Se puede venir Algo bastante curioso En el anime Nuevamente A Paul Paul El hermanito De Dande Como se llame Nuestro prota Nosotros mismos No sé dónde está Ese Pikachu Que decían que íbamos a tener Y bueno Lo de Dande Y obviamente Ese punto Donde él de verdad Sintió Inclusive Esa puede ser Una detonante De que haya perdido Él Su invicto Porque Vamos a entrar En esa teoría En ese fume Que se puede venir Ahorita Ya que Obviamente Dande Al ver esto Y obviamente En el juego Pasó prácticamente Lo mismo Él pierde Contra Eternatus Él no puede Salvar a Galar Y el niño Que lo vence Por cosas Del destino Si logra salvar A la región De Galar Entonces Podríamos decir Que Dande No perdió Porque el otro Sea mejor que él Sino porque se dio cuenta Que el que tendría Que ahora Ocupar el lugar De salvador De héroe De el mejor Entrenador De Galar Sería El que la pudo Proteger Ese es Es mi último Punto de vista A la historia Como nos lo ponen Porque bueno De verdad Si tú sufres Una derrota Muy fuerte Y vas a Y eres salvado Por la persona Que ahora Vas a enfrentar Pues si Tu nivel Pues tanto De adrenalina Como de confianza Como de todo En cualquier tipo De competencia Se viene abajo Porque tú sabes Que él pudo hacer algo Que tú no pudiste Lograr Así que poco más Que decir al respecto Espero que les haya gustado Creo que lo más importante De la reacción Es este comentario Y este último punto Que les acabo de dar Pero nada Espero que hayan llegado Hasta este punto Espero que puedan compartir Suscribirse Dejar su like Comentar Que es lo más importante Que les pareció La opinión Y algo muy top Si mi carnalito Mi hermanito Nuestro pana Porygon Sub Sube su versión Con subtitulaje Pero en cast En lo que es japonés En la comunidad Tendrán el link Para que Bueno no sé Si puedo poner el link Pero tendrán Por lo menos El aviso De que ya Porygon Sub Hizo su chambita Y puso Esta gran animación Con su hermoso Perdón Subtitulaje Obviamente En el idioma Japonés Poco más que decir Espero que les haya gustado Nos vemos En un siguiente video Muchísimas gracias Por todo Que tengan ahora Una muy bonita Tarde noche Adiós